Estamos en el lago de San Javier, a 30 kilómetros de San Miguel de Tucumán, para conocer el Parque Sierra de San Javier, propiedad de la Universidad Nacional de Tucumán, donde se pueden realizar actividades recreativas, deportivas, turísticas y, ¿por qué no?, conocer la naturaleza. Te invitamos a compartir con nosotros este informe. Parque Sierra de San Javier, refugio en las yungas tucumanas. El Parque Sierra de San Javier, ex parque biológico, es un área protegida, creada en 1973 y propiedad de la Universidad Nacional de Tucumán. Estamos dentro del Parque Sierra de San Javier, es el área protegida que tiene la Universidad Nacional de Tucumán. Contamos con 14.174 hectáreas. Básicamente es el 75% de la Sierra de San Javier, lo que todos los tucumanos ven hacia el oeste de lo que sería la provincia de Tucumán. Este parque es, como decía, es un área protegida que tiene la Universidad Nacional de Tucumán y que ya tiene 75 kilómetros de perímetro. O sea, es un parque que está rodeado por prácticamente las rutas más importantes que suben al circuito chico de la provincia y tiene y alberga numerosos ambientes naturales y numerosa biodiversidad dentro de su área protegida. Estamos muy cerca de San Miguel de Tucumán, estamos a 25 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Y desde Yerba Buena, de la ciudad que está a su faldeo, estamos a prácticamente 5 kilómetros. Accedemos por dos rutas y que después, básicamente por dos avenidas, que son la avenida Conquija y la avenida Perón. Y a través de sus rotondas se pueden acceder al Cerro de San Javier o hacia Orcomoye, que es en donde estamos ahora. Tiene una enorme riqueza biológica, contiene el 24% del total de las especies de aves y de mamíferos existentes en el país. En estas áreas se protegen a comunidades de animales y de plantas. El Parque Cerro de San Javier se dedica exclusivamente a un área administrativa, tiene la parte de protección, tiene la parte que se dedica a la parte de educación ambiental y también de la parte, digamos, de extensión, en donde se trabaja exclusivamente con científicos. Dentro del área, digamos, de recreación que podemos tener dentro del parque, tenemos diferentes senderos, entre los cuales podemos tener en San Javier el sendero La Cascada y el sendero del lago. Y partiendo desde Orcomoye hasta San Javier, tenemos dos senderos, uno es el funicular que estamos próximos a inaugurar, si Dios quiere, y la Virgen, en donde se hicieron los dos primeros puentes, se los pusieron con barandas y con entablonado, y el otro que es el sendero Puerta del Cielo, el cual llega hasta San Javier. Además de su atractivo turístico y recreativo, el parque cumple una función vital para las poblaciones aledañas, asegurando la estabilidad de las cuencas hídricas. Proporciona agua para consumo y para el desarrollo de actividades agrícologanaderas. El parque, al estar tan cerca de lo que es el Gran San Miguel de Tucumán, digamos, se pueden desarrollar actividades como trekking, actividades de visitas guiadas, tienen puntos de acceso muy importantes y de recreativos, como ser el lago de San Javier, como ser donde hay un camping con asadores y sanitarios para que puedan disfrutar y pasar el día, también pueden acampar. También tenemos las cascadas, que es el otro del río Los Noques, que es un atractivo ya clásico para la provincia y para la universidad, en donde se puede pasar el día con modernos accesos y caminatas y barandas y puentes que han mejorado mucho el acceso gracias al convenio que hemos realizado con turismo de la provincia, en donde se están haciendo nuevas cartelerías, nuevas infografías y, como decía, nuevas pasarelas para proteger al visitante y para proteger el ambiente. Podemos hablar que las sierras de San Javier, el 75% de las sierras de San Javier son de la Universidad Nacional de Tucumán, o sea, es el Parque Sierra de San Javier, en los cuales tenemos esas áreas para visitar, el lago, por ejemplo, tenemos quinchos y asadores, en los cuales se puede hacer un avistaje de aves dentro del lago también. El parque cuenta con personal capacitado para realizar tareas de protección y cuidado del medio ambiente y también cuenta con un área específica de educación ambiental. En el Parque Sierra de San Javier cuenta actualmente con 37 empleados, de los cuales se dividen en distintos departamentos, entre los cuales tenemos la área de protección, en donde están los guaraparques, los cuales son 14 actualmente, después tenemos un área de producción forestal, en los cuales tenemos cuatro personas trabajando, tenemos un área administrativa, tenemos un área de extensión y otra área de educación ambiental. Dentro de estas áreas, digamos, los mismos departamentos trabajan en conjunto y también tenemos un cuerpo, dentro de los cuerpos de guardaparques, un cuerpo de voluntariado. Te invitamos a compartir la segunda parte de este informe sobre el Parque Sierra de San Javier y todos sus atractivos, como la cascada, el lago y el monobloc que iba a formar parte de la ciudad universitaria. El parque cuenta con guardaparques para proteger la flora y fauna del lugar y también a los visitantes. Además, cuenta con un equipo de voluntarios que integra la Brigada Contra Incendios Forestales. La tarea diaria del guardaparque tiene que ver con el control y protección de la Sierra de San Javier. Del parque Sierra de San Javier son 14.000 hectáreas. Principalmente lo que hace el guardaparque hace, como se hace en todas las áreas naturales protegidas, es proteger a la gente del parque y al parque de la gente. Y bueno, cumple una función social importante y bastante laboriosa, por decir así. En este parque, más que nada, es un parque metropolitano, se podría llamar. Hay una gran presión de gente. Entonces, una de las principales herramientas con las que se trabaja acá es con la educación ambiental. Hay puestos de guardaparques en determinados lugares, en donde tenemos, por ejemplo, cerca de Raco, en Las Tipas, hay una casa donde está un guardaparque. También tenemos en las 33 viviendas en San Javier. O sea, y algo en Tafi Viejo también. O sea, que estamos cubiertos, en cierta manera, por los distintos límites del parque. Como en todos los parques nacionales hay, o cualquiera de la naturaleza protegida de Latinoamérica, funciona un equipo especial que se dedica a atender las emergencias. Uno de estos casos de las emergencias que tiene el parque en el transcurso de la época seca es los incendios forestales. Y lo que ustedes ven a mi espalda es equipo específico para sofocar los incendios forestales. Fueron los que trabajaron en los incendios forestales grandes que hubo el año pasado y en los años atrás. Este equipo es el primero que hubo en la provincia de Tucumán, gracias a la gestión de la universidad que los consiguió desde Canadá. Y hoy en día la provincia cuenta con un equipo que también tienen la dirección de defensa civil. Pero bueno, a nivel institución fue la pionera y es equipo específico y lo están manejando hoy en día los guardaparques y el equipo de voluntarios que integra la brigada contra incendios forestales. El parque en su vasta extensión alberga ambientes como el de Yungas, el de Chaco Serrano y los pastizales de altura. El parque alberga ambientes naturales de Yungas, es decir, de selvas de montañas. También alberga ambientes de Chaco Serrano, que es lo que sería ya la parte norte del parque, que es en el empalme de la ruta que va hacia Raco y hacia Antamuerta y a Satapia. Esa zona es de un ambiente seco, con precipitaciones más escasas, no así como estamos acá en Norcomoye, donde la precipitación es aproximadamente de 1.200, 1.300 milímetros al año. También tenemos alturas importantes que van desde los 600 metros que estamos acá ahora hasta los 1.300 metros en Villanugués y los 1.800 metros en el Tafisillo. Es decir, toda esa extensión de cumbre alberga lo que sería un ambiente de pastizal altoandino o pastizal de altura, en donde cambia la vegetación por dejan atrás los árboles y comienzan a aparecer los elementos de herbáceos, como los pastos. En la Sierra de San Javier se localiza la Residencia y la Reserva de Orcomoye, la Escuela de Agricultura y las 33 viviendas de San Javier. La Reserva pertenece a la Facultad de Ciencias Naturales, en lo cual a nosotros nos sirve como una zona de amortiguamiento, o sea, una zona buffer por la gran presión demográfica que se está teniendo actualmente desde lo que es Hervabuena y Capital. El Parque de San Javier recibe la visita de escuelas y de particulares que quieren conocer el exuberante paisaje de las yungas tucumanas. Hay senderos dentro de lo que es Orcomoyes, senderos autoguiados o también para guiar, en donde pueden solicitar a través de nuestra página de Facebook o nuestro correo electrónico vía web, se pueden contactar con el área de educación ambiental, ellos ponen un guía y ese guía le va a brindar todos los servicios y lo va a guiar durante toda la jornada. Puede ser mediodía o puede ser toda la jornada, depende de qué circuitos quieras visitar. Está abierto para escuela, como decíamos, educación ambiental y está abierto para cualquier tipo de persona que le interese conocer un poco cómo se desarrolla la dinámica de la selva dentro de lo que es un bosque primario, un bosque secundario, la regeneración natural, lo que es la polinización, los agentes polinizadores, la diseminación de semillas, cómo se va generando a través de los disturbios un nuevo paisaje, quiénes aparecen primero, las colonizadoras, luego se desarrollan bosques nuevos, para llegar luego a un bosque clima, que sería un bosque ya maduro y que también lo pueden ver acá dentro del parque. Parque Sierra de San Javier, una bocanada de aire puro y naturaleza a escasos pasos de la capital tucumana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!